Adicción Rhythm En mi alegría, hoy muy tristeza No importa la etapa, quiero tu presencia Me siento en angustia, Dios si te siento lejos Eso me asusta Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Tengo convicción, te ruego la unción He llegado al punto de la adicción En la roca incomovible de mi salvación Y en mis momentos de prueba muestro mi fe en acción Quiero que tu sepas que te amo, Cristo Que el lugar que tienes, muchos lo tienen visto Puesto que el enemigo pone en mi camino Rantas tentaciones pa' que te reemplazca Cristo Pero yo prosigo, siempre alimentando lo que siento aquí dentro Yo sé que tu amor es cedial conocimiento De toda cosa extraña que quiera quitarte el puesto Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Barón maravilloso, angelica el esposo Que viene por su iglesia También quiero que sepas que te espera tu princesa Siempre estoy en la espera de estar en tu presencia De llegar a la iglesia Sé que a lo mejor yo no te he visto Pero si te he sentido Y si de algo estoy segura, tu eres mi mejor amigo El mejor camino Por eso te busco y por eso predico Oh mundo perdido, usa la inteligencia Y busca de Cristo, marca la diferencia Esto es más que creencia, hablo de mi vivencia Con Cristo estoy viviendo mis mejores experiencias Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Y es que tu eres mi centro, mi mayor anhelo Si no estoy contigo, Cristo no tengo consuelo Sabes que mi mente, siempre yo te llevo Que repletas mi horario y eres mi destinatario Y no vuelvo pa' atrás de ninguna manera Y sé cómo habrán, ya dejé mi parentela En busca de la tierra que me darán por herencia Hablo del cielo nuevo y de la tierra nueva Claro, por supuesto, también la vida eterna Que Dios le prometió a los que en el taller Donde no habrá dolor y se irá la tristeza Mi necesidad de sol, pues su luz será lumbrera Y aunque el mundo me atraí, ahora me veo seducida Por el Padre que me ama y que me regaló la vida Y no solo con la vez que me dio aliento de vida Sino que siendo pecadora me salvó de ser maldita Sí, escrito con sentido Mi testamento ¿Cómo es que se llama el proyecto? Adición Reading Desde JV Record Studios J-Boy 5-0-7 En Victoria Record Elizabeth, la ministra Domínguez Te esperamos Dios Te amamos Te necesitamos Sí Claro que yes Claro que yes Claro que yes Claro que yes Te necesitamos Temos que no solo con sentido